Hola amigos, buenos días. Aquí me ando haciendo un licuado de avena. Es una cuchara pequeña, no es grande. Amigos, aquí ando buscando los ultrasonidos de Liam porque se los voy a enseñar. Miren, ya los encontré. Aquí están los de la nena. Y aquí están los del nene, los de Liam. Se los voy a mostrar y ahorita los voy a meter de vuelta. También les voy a mostrar otro pequeño proyecto que tengo. Bueno, sobre fotos y todo eso para hacerle a los niños. Creo que sí son todos estos. No, este es de la niña. Estos son de Liam. Aquí tengo los de la nena y aquí los de Liam. Tengo menos de Liam que de la nena porque de la nena me hicieron más ultrasonidos que de Liam. ¿Se acuerdan que compré unos libritos o bueno, unos álbumes de fotos en el Dollar Tree? Uno es para Liam y el otro es para la nena. Solamente aquí después quiero poner fotos de ellos. Ya sea de recién nacidos, pero tengo que hacerlas más pequeñas. Bueno, tengo que imprimirlas. De la nena pues todavía no tengo y de Liam sí tengo, pero tengo que hacerlas más pequeñitas. Este es el primer ultrasonido de Liam. Miren, aquí está. Este es su cabecita, su columna. Aquí según tenía 16 semanas con 6 días. Esta es la primera ecografía que me hicieron del... Claro, primero me hicieron una para ver que hubiera un embrión, pero de esa no me dieron foto. Quiero ir al Dollar Tree de nuevo para ver si encuentro más de estos. Aquí atrás, este fue el segundo ultrasonido donde me dijeron que es niño. Se los voy a sacar para que lo vean bien porque por los brillos del plástico no se deja ver bien. Miren, ay qué cosita más bonita. Estaba agarrando su barbita creo. Y yo no sé por qué, bueno ahorita les voy a mostrar bien. Les voy a hacer la comparación del ultrasonido con él y con el de la nena. Y yo siento que tienen la misma nariz. Ese mismo perfil como que lo van a tener los dos. Ahí está, de repente desenfoca la cámara, pero sí, este es el pequeñito. Esta es la segunda foto que tengo por aquí. Y ahí atrás, de esas decoraciones que ven, son del Baby Shower de Liam. Ahí las quise guardar para que tenga un recuerdo. Es una estrellita, otra estrella en este color. Y este pañalerito o body, no sé cómo le llamen. Aquí atrás, voy a poner una foto mía cuando estoy embarazada. Pero todavía no la tengo, esa. Esta es la última foto que me tomé cuando estaba embarazada de Liam. A las, no eran las 10 cuando me la tomé, 10, 11, 12, 1, 2, 3. A las 5 horas se me reventó la fuente. Pero así es como estaba la panza. Y no tenía mi ombligo tan salido como lo tengo ahora. Y eso que esto fue a las 38 semanas exactamente. Aquí voy a poner una foto de exactamente cuando Liam nació, que lo está agarrando el doctor. Y esta es la primera foto mía con él. Pero sí, el pequeñito, miren. Bien rojo que nació. Esta es otra foto más, yo bien demacrada e hinchada. Aquí están los brazaletes que nos pusieron en el hospital. Y aquí la información de cuando él nació, cuánto pesó y todo eso. Y pues aquí ya comencé a poner. Esta creo que es la foto de Navidad, su primera Navidad con nosotros. Y aquí está la foto que me tomé con él. Y todavía me falta poner más fotos. Solamente que sí tiene muy poquito espacio. Me parece que son 24 fotos. Entonces sí quisiera ir a comprar más. Así más o menos le voy a hacer el mismo a la nena. Solamente que pues el de ella está vacía. Bueno, no está vacía. Este es el primer ultrasonido de la nena. El primero que me hicieron para ver si había embrión. Y pues ahí está el pequeñito, la pequeñita bichuela. Después tengo este otro. Miren, ahí ya se ve bien formadita. Como tengo más de ella, la siguiente que voy a poner... Miren, aquí tengo otro. Solamente que este lo traía en mi bolsa y pues se me hizo feo. Pero siento que se vea más clarito este. Voy a poner este que es el más reciente. Miren, les digo, tiene casi los mismos rasgos que Lian. Vamos a compararlos. Miren, ahí está. Este es el de la nena. Y este es el de Lian. Claro, aquí la nena tiene más tiempo que el ultrasonido de Lian. Por eso se ve así como que más grande. Pero como que siento que sí. Van a tener la misma naricita. Solamente que el mentón a Lian se le ve diferente aquí que a la nena. Pero quién sabe ya. Ya veremos. Y pues esta es la parte de atrás. Bueno, esta es la parte donde me dijeron nuevamente que es nena. Me gustan más así estas pequeñitas que te dan ahí en el hospital. En la clínica privada donde fui me dieron una. Ahorita se las voy a mostrar. Pero esa es como... No me gusta el papel porque es como tipo foto. Claro, sale mejor. Como que más enterita. Pero es porque tenía menos tiempo aquí. Entonces cabía mejor ahí en la pantalla. Ahorita pues ya tengo más tiempo y nada más se alcanza a ver esta parte. Pero sí, ahí está la nena preciosa. Tengo esta otra pero la verdad no me gustó mucho. Parece monstruito. Ahí, bueno, ni siquiera la yo forma. Entonces no. La verdad que no me gusta. Pero pues sí lo voy a guardar de recuerdo. Pero sí, hasta ahorita estos son los de la nena. También voy a poner fotos de cuando yo estaba embarazada. Bueno, ahorita que estoy embarazada algunas fotos que tengo. Solamente que tengo que ir a imprimirlas. A ver si voy a ir a otra semana. Ahora sí vamos a acomodar de este lado los de la del pequeñito. Yo creo que mejor las voy a dejar aquí todas juntas. Nada más voy a poner la que más me gusta hasta enfrente. Ahí está. Miren, aquí tengo unas fotos de cuando Liam era bebé. Miren qué cosita más bonita. Y la ropa que le quedaba súper aguada. Y eso que esta ropa es de recién nacido. Y aún así le queda aguada. Aquí tengo otra, miren. Aquí otra. Ay, no se ve bien esta. Mírenlo. Y siempre hacía esa boquita. Como que la paraba. Aquí esta foto con su papá. Bien dormido. Aquí llorando. Y la otra dormidito. Y aquí estaba más gordito. Creo que aquí ya tenía como un mes más o menos. Ay, y este outfit yo se lo escogí. Yo se lo compré. Fue de los primeros que le compré. Y esta otra. Miren. Tan pequeñito y con las piernas bien rojas. Aquí hay otra. Baby. Baby. Sí, un baby. Eres tu papi. Y esta otra. Bien. Bien vestido el hombre. Sí, sí. Aquí otra foto conmigo. Quiero recrear esa foto, pero con la nena. Y esta otra que le tomé encueradito. Miren aquí. Bien greñudo. Aquí ya como que se comienza a parecer más a él. Como que de recién nacido no se parece mucho. Y aquí está otra, miren. Pequeñito. Una cosita pequeñita. Amigos, aquí ando grabando. Grabándoles un video que van a ver próximamente. Y al mismo tiempo estoy cocinando. Voy a hacer carne de puerco en salsa. De este lado tengo trazos suyos que tengo que lavar. Pero eso hasta que termine de cocinar. Pasé unas cosas para mi mesa. Para que pudiera tener espacio de este lado. Pero sí, miren. Este es el detrás de cámaras. Cuando grabo un video. Y aproveché que me quedé sola. Ya terminé de limpiar mi cuarto, mi sala. Nada más me falta trapearlo. Y ahorita estoy grabando y cocinando al mismo tiempo. A veces suena un poco loco. Pero pues sí me da tiempo. Y aparte como que me gusta presionarme. Para desaburrirme. Es algo raro. Pero a veces prefiero andar ocupada a no estar haciendo nada. Y yo no sé por qué no enfoca tanto mi cámara. Pero sí, eso es lo que ando haciendo. Ahorita voy a terminar de grabar esto. Ya terminé de grabar otro video, amigos. Que pronto van a ver. De cómo hacer un pantalón de maternidad. Miren aquí. Ando grabando. Y cocinando al mismo tiempo. Ya hice la carne de puerco. Es bien poquitititita. Este compré dos libras. Y la verdad como que siento que me dieron menos, creo. Pero bueno, para mí para Sergi alcanza muy bien. Porque Liam no comió. A Liam le voy a hacer una pasta. Aquí ahorita se la voy a cocinar. Y yo ando en pijama. Porque la verdad, amigos. Andar en pijama es la cosa más cómoda que existe en el planeta. Ya terminé de cocinar, amigos. Miren, hice los frijoles. Son de lata. No crean que yo los hice. Son de lata. También a Liam le hice una pastita. A él le encanta. Esta pasta es vegetal. Es como no integral, sino vegetal. Lo que ustedes saben es la de harina. Luego está otra que es la integral. Y esta es vegetal. De este lado, sí, ya les enseñé la carne de puerco. Ya aquí tengo mis luces por este lado. El pequeñito ahí está comiendo. Estoy haciendo agua de melón. Estoy haciendo el azúcar. Miren aquí. Nada más hice medio melón. Para nada más llenar esa jarra de agua. Y todavía me falta seguir grabando unas cositas que van a ver próximamente. Es por eso que no he llevado las luces a su lugar. Y tengo que ir a la farmacia a comprar algo. Amigos, andamos comiendo aquí en Fly Guys. Ya llegaron nuestras hamburguesas. Están calientes, ¿eh? A, E, I, 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 O, U, 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 U. ¿Qué? Ven aquí, llámate de mano. Hola, amigos. Andamos aquí en el mall. Siempre venimos a este mall porque es el más cercano. Acabo de comprar unos lentes. Ahorita se los voy a mostrar también padres. Hoy ando, ni me dio tiempo de maquillarme porque ya me estaban apurando estos hombres. Pero sí, ahorita les voy a mostrar los lentes. Oh, miren qué bonita falda. Ya voy a tirar mi chicle. Creo que hace rato que le estaba haciendo vlog andaba con mi chicle. Ven, ven. Disculpen. Es de mala educación eso. Sí tengo buenos modales. No como Sergio. No, no es cierto. Aquí andamos ya de salida. Ahorita acaba de ir nuestro chofer por el carro porque aquí el discapacitado es discapacitado e incapacitado, ¿verdad, Vivi? Porque no hay de trabajar. ¿Qué culpa tengo yo de tenerlo ahí todo el día en la casa? A ver. ¿Ya viene Jaime? No. Hasta allá está, ¿no? Es la camioneta allá, ¿no? La de los focos rojos. Sí. Ajá. Y ahorita el primo de Sergio me acaba de decir que también falló mis lentes. Y ahí viene, miren. Ahí va, ahí va, ahí va. El chofer. Ya. A ver, adelante. Mete adelante, baby. ¿Vas a acabar con su dolor? Es que ya tengo muy discapacitado. No, déjame acabar con tu dolor, ponte enfrente, wey. Es para cuando te duermes. Ahorita a ver si se duerme Liam. Les voy a mostrar para qué es esta cosita. Nada más que ya la está aventando de aquel lado. Andamos aquí de compras. Yo no quiero gastar, pero me traen a las tiendas. Nada más que ando buscando a estos y ya los perdí. Hoy ya los vi. Tanto está de este lado. Ay, miren. Vine a la sección de los niños. Miren. Voy a ver si le encuentro a Liam. Suétercito. Ven aquí, ¿ok? Miren, Liam ya anda con cosas. Cierate ahí. Mira. El lugar perfecto para ahí. Cierate en lo que yo veo, ¿ok? Me sienta aquí arriba. No, miren. Me gustó este pantalón. Y aquí les muestro mi outfit. Aquí ando yo. Voy a buscar en el número 6. Bueno, 6 y 7. Porque soy como que entre esos, entre esos dos números. Nada más que Liam aquí. Ya estoy viendo sentada aquí. Estos son los número 8, pero están muy grandes para mí. Y de que se sienta en un lugar, ya no quiere moverse de ahí. Y en esta tienda hay así como un ropa buena. O sea, de buenas, de marcas caras. Pero más barata. No baratísima, pero pues sí más de lo que puedes encontrar en la tienda original. Como Gucci y marcas así como Prada, Michael Kors, Coach y todo eso. Pero bueno, amigos, los dejo. Porque quiero ir a ver unos zapatos. Que no debería estar gastando, pero ya saben cómo somos las mujeres. Yo sí, ya ves. Por desobediente. Estaba diciendo que dejes eso. Amigos, venimos a comer unas paletas. Aquí a New Rochelle, la paletería Hernández. Están bien buenas las paletas. No, 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 no. No, no. No, no, no. Sí. Sí, a New Rochelle. Aquí está el ice cream de nuez. Y el pequeñito anda de este lado ¿No quieres ice cream? Ah, sí, creo que sí Ya lo juntas Abre Siete de ese lado Ya le compré a Liam una Como soporte Para que no se vaya de frente O ya sea cuando dan un frenón O así que de repente pues se le vence su cabecita para enfrente Me ha costado con la boca abierta Pero lo hubieran visto hace rato Como estaba de De enojón, de berrinchudo Amigos, ya es bien noche, ya me voy a dormir Estas ojeras Pero ya por fin les edité los videos que tenía pendientes Salieron dos vlogs Así que muy pronto los van a ver amigos Me voy a desmaquillar ahorita Pronto les voy a subir este video de cómo hacer este desmaquillante De verdad que está bien bueno Pero sí, bueno amigos, así que hasta aquí los dejo Espero que hayan tenido un día súper bonito Gracias por acompañarnos amigos Gracias por ser parte de nuestras vidas Por comentarnos Por dejarnos buenos comentarios Siempre me encanta leer sus comentarios Así que bueno amigos, espero que tengan un día Una noche, noche súper bonita O día, si es que también no estoy video en el día De verdad mil gracias por ser parte de este canal Por las nuevas personas que se suscriben Por dejarme sus comentarios Sus likes De verdad que gracias por todo su amor amigos Bye, los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!